Se jugó el día sábado, el partido terminó al final empatado, uno. Una vez más, en el estadio Hernando Siles, se vivió la fiesta del superclásico paseño, número 216. Bolívar y Strunghitz, cara a cara, por la fecha 10 del torneo Closura. La presión de Raúl Castro por izquierda, el centro, el error de Flores, pero estaba atento el portero costarricense, Leonel Moreira. 0-0, así terminó el primer tiempo. Hasta que llegó esta jugada, la presión de Juan Carlos Arce, el pase para Cristian Machado, y era el 1-0 en este compromiso. Sobre 20 minutos del segundo tiempo, el jugador Cochabamino marcaba su primer tanto con la cazaca celeste. El error de Raúl Castro, gana en velocidad Juan Carlos Arce, Juan Miguel Callejón, la pelota quedaba en el travesaño. En los últimos minutos, Strunghitz fue superior, intentando conseguir la igualdad en este compromiso. El remate de Raúl Castro. Atento estaba Moreira. Hasta que llegó esta jugada. La presión de Rudy Cardoso, Maximiliano Ortiz, el centro, y de cabeza Jair Reynoso. A los 38 minutos, conseguía la igualdad en este compromiso. Resultado con el cual terminaría el cazaco paseño. División de honores entre Bolívar y 10 Strunghitz. Yo estoy muy contento del rendimiento que ha tenido mi plantel, porque ellos han hecho realmente un esfuerzo por jugar al fútbol. Creo que fuimos muy superiores, fallamos bastante en la definición. Hay que corregir todo eso, porque creo que en el segundo tiempo, si nos tranquilizábamos un poco más, ganábamos por 2-3-0. No, no.